Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo muy curioso y que me apetecía mucho grabar. Durante estos días, ya hace unas semanas, y ayer me volví a salir en Instagram, hay una pichería aquí en Rozafa, se llama La Finestra, lo tengo justo aquí atrás, y que hacen las pizzas más baratas de Valencia. Estamos hablando de pizzas de 2,80€ de precio, ha ido subiendo porque antes estaban en 2,50€, pero bueno, es normal. Y la carta muy escueta, con ciertas curiosidades que os voy a contar ahora cuando entremos. La decoración es bastante random, y su Instagram también es bastante random, de hecho es que en su Instagram, en su feed de Instagram, no vais a encontrar comida como tal, es más, las cuentas de Instagram que hay en aquí a grabar, y ahí es donde podéis ver cositas interesantes. Vamos para adentro y os explico cosas interesantes que hay que saber. La carta la tenemos aquí, y es que es muy escueta, simplemente tiene sus pizzas a 2,80€, donde este señor, el señor que hace las pizzas, las hace a su gusto, no elige el sabor. Luego tienes tabla de quesos y embutidos por 7€, una pizza de burrata, esta es la única que sí que puedes elegir tú, que cuesta 6€, provolone al horno y ensalada, café y postre. Y además se pide en el momento, y se paga, y ya coges asiento, y te lo hacen y te lo sirven. Ahora, sabiendo ya todo esto, pues lo que voy a hacer es pedir las cantidades de pizzas que más apetezca, ver qué tal están, y empezar a comer. Pues como hemos dicho antes, ah, por cierto, algo que no he comentado, las pizzas también tienen opciones veganas y de niños. Yo he pedido los dos entrantes que hay, quitando la ensalada, lógicamente. Tabla de embutidos, con dos tipos de queso distinto, con salchichón y con chorizo, y este pan de pizza de ellos, bien crujiente. Y por aquí el provolone al horno, con más pan. Vamos a aprovechar y estiramos. Mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Me quemo! Si no me equivoco, 7 euros el provolone, 7 euros la tabla. Bueno, estando aquí, hay una pareja aquí al lado, que resulta que son seguidores. Me han dicho que ellos vienen de continuo desde hace años, desde que abrieron. Que cuando abrieron las pizzas costaban un euro y medio. Lógicamente han ido subiendo de euro y medio a dos euros, dos euros cincuenta. La última publicación que vi yo ponía dos euros cincuenta. No, ponía dos euros cincuenta, la última que he visto, dos euros setenta, y al llegar aquí he visto que están a dos ochenta. Siguen siendo baratas para los tiempos que corren. Y el provolone al horno, pues, ¿qué voy a decir? No falla. La tabla de mutidos. A ver, con este queso. Fiembres y quesos españoles. En este caso no son italianos. No falla. Por cierto, van con un poquito de aceite por encima todo. El pan, la verdad, es que está bastante bueno, ¿eh? Me gusta. La decoración, como habéis visto, es bastante random. Tienen ahí unas sillas de colegio, mesas de colegio. Esto parece como que lo han heredado de algún colegio abandonado de por aquí. Que le da su rollo, pues, el rollo que es rozafa, que es como más bohemio. Y bueno, diferente. Y el dilema de muchos españoles. Chorizo o salchichón. ¿Qué prefieres? Difícil de elegir, ¿eh? Es como elegir entre papá y mamá. Bueno, realmente el chorizo parece pamplonés. Yo lo he llamado toda la vida pamplonés. En otros casos no, pero en este el salchichón gana. Está mucho más bueno. Eso sí, va con los hilitos estos. Que hay que estar atento porque si no se te hace un nudo en la garganta. Y los quesos son dos quesos curados. De hecho, no diría que son curados, son semicurados. Tienen sabor, pero no llegan a estar muy fuertes. Me estoy dando cuenta que esto es un sitio realmente para venir y compartir. Los entrantes son para compartir. Pillan muchas pichitas pequeñas para compartir. Concepto que mola. Esto me recuerda a los bocadillos que me hacía mi madre pequeño. Yo era muy de pamplonés. Qué bueno. Vamos a hacer esto y vamos a por las pizzas. Un entrante básico. Pero es que esto no falla. Ok, tenemos ya aquí las dos primeras pizzas. Estas son del chef. Estas las ha elegido él. Se lo he dicho, me ha leído el pensamiento. Una va con sobrasada, cebolla morada, orégano y queso. Creo que no lleva mucho más. Y la otra es de berenjena, pimiento, aceituna negra, tomate. Porque esta creo que... No sé si lleva tomate, ahora lo veré. Tomate y mozzarella y orégano. Como veis, hay truco. Valen 2,80€ porque son pequeñitas. Este es el tamaño. O sea que al final son pizzas bastante pequeñas. Pero huelen muy, muy bien. Cuando he venido el local, la parte de la terraza estaba llena y dentro vacío. En un momento se ha llenado. Cosas interesantes que deben saberse. Hacen pizzas de manera ininterrumpida de 12 a 12 de la noche. Además me ha dicho que este local tiene como 10 años más o menos. Pero no es el único donde hacen este tipo de concepto. Tienen otro que lo ponen ahí. Que tiene un letrerito que pone Gino Banana. En calle Puerto Rico número 3. O sea, en la zona de Arruzafa también. Y es el mismo concepto. Mola. Porque al final no vas a probar nunca una pizza igual. Porque depende mucho del cocinero de cómo esté inspirado. Dicho esto, creo que voy a empezar por la de aceitunas, pimiento, berenjena y mozzarella. Y base de tomate. Porque esta va a ser más potente. Como veis, las pizzas son muy pequeñitas las porciones. Pero oye, por 2,80 euros es que tampoco puedes pedir más. Masa esponjosa y muy elástica. Pensaba que iban a ser más crujientes. A ver, son pequeñas, pero no van mal de ingredientes. Tengo una señora y su hija delante. A ver, mi cuenta va a ser mucho más alta de lo normal. Pero como digo, tengo una pareja aquí delante, una señora y su hija. Se han comido una pizzita cada una, con su Coca-Cola cada una. Y de aquí se van a ir comidas por menos de 5 euros. Yo creo que eso es lo más interesante de aquí. Porque si simplemente es para picar, no lo veo, pero ninguna mala opción. Y es que no están malas. Esta combinación de sabores me mola mucho. El punto que le da la aceituna negra, clave. Esto de aquí, me ha gustado. La de sobrasada con cebolla. Creo que es base blanca, simplemente mozzarella. Esta va a estar increíble. Porque yo no bebo cerveza, pero aquí viene de cervecitas y tal. Y empiezas a pedir pizzitas y te pones morado. Mira el aspecto que tiene por dentro. Os juro que me han leído el pensamiento. Está muy buena. Definitivamente soy team sobrasada. Esta está de locos. Y antes de continuar con el vídeo, no quiero que se me olvide recordaros que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Que me gustaría llegar ahora, prontito. Llevamos mucho tiempo esperando este momento. Y con vuestro apoyo, seguro que llegamos incluso antes. Y aparte que es gratis, chicos. Si os gusta el contenido que subimos, no tienes que esperar más. Tienes que suscribirte y darnos apoyo a Silvia y a mí. Dicho esto, ya de paso le das a like, oye, por si te está gustando el vídeo y continuamos comiendo. Me sabe a fugacheta argentina, pero con el extra de sobrasada. Buena idea, ¿eh? Para hacer una pizza yo para mi pizzería. Mola el rollete de este local. Voy a aportar dos siguientes. Esta de locos. Me han servido a la mesa esto. En las siguientes pizzas las voy a probar. Aceite picante y aceite muy picante. Voy a probar los dos. Siguientes dos pizzas. Esta es otra opción del chef. Me ha preguntado si quería con carne por cambiar. Le he dicho que sí. Así que me la he hecho de panceta italiana. Patata a romero. Mozzarella. Y yo creo que ya está. Y un poquito de orégano por encima. Huele brutal, ¿eh? Y esta de aquí es la suya de burrata que sale en todos lados. Están todas las mesas. Simplemente es base de tomate con tomate fresco. En tímulo con tomate valenciano. Una burrata. Un poquito de rúcula. Aceite de oliva. Y orégano. Y un toquecito de sal por encima. Creo que voy a empezar por la de burrata porque es más fresca. Y esta huele mucho y seguro que va a estar más potente. Por cierto, la de burrata cuesta 6 euros y la otra 2,80 euros. Al corte. Yes, baby. Vamos a darle ahí. Toda la nata de la burrata que impregne todo. Mira, mira, mira qué cremosita. Ahora sí. Como anécdota os voy a decir que tenía un señor aquí al lado mío sentado. Y me ha estado comentando que él viene prácticamente a diario. Que a partir de la tarde se pone hasta los topes. Pero que no hay sitio dentro ni fuera. La gente está de pie en la calle comiendo. Y que él se ha comido dos pizzas y una Coca-Cola cero por 7 euros. Dos pizzas de estas. Que la cuatro quesos de aquí está espectacular. No la voy a probar. Y aquí el bocado maravilloso. Esta está muy buena. Bocado fresco. Y es pura burrata. Básica, pero muy buena. Al final esta, lo que es la magia como tal. Tiene muy pocos ingredientes, pero la magia es totalmente la burrata. Que combina muy bien con los trocitos de tomate. Y la rúcula debe ser pequeño toque como amargo incluso. Entonces tenéis ahí un contraste de sabores bastante guay. Está buena, porque está buena, pero no es mi preferida. Os diría que las dos anteriores me han gustado más. Y puede que la que tengo aquí a mi lado me vaya a gustar incluso más. No hay vídeo ni día que no me manche. Espérate, porque es que la camiseta también me la ha manchado. Joder. Vamos a por la última. Fijaos, para que no se me olvide probar el aceite picante. Se me ha ido la mano. Aceite muy picante. Las separo ya. Porque es que si no, me como la última pizza y no me acuerdo. La voy a probar normal. Tengo ganadora. Esta es brutal. Esta es espectacular. Esta es la mejor de todas. Os juro que pensaba que la masa sería muy random, muy como es el local. Como es barato, muy barateja, muy tal. Y no está nada mal. No es la mejor masa de pizza. Os vais a comer en Valencia. Pero no es mala masa. Sí que está cocida, pero tiene ese punto elástico. Leve toque crujiente. Está realmente buena. Con aceite picante. Con aceite muy picante. Esta es la mejor de todas. Bueno, tengo aquí el postre y la cuenta. Su postre tiene el cheesecake y tiramisú. Ambos postres, 4 euros. Tamaño no está nada mal. Lo presentan en este vaso. Tiramisú casero, cheesecake casero. El tiramisú, bueno, por 4 euros. Barato. Bien. Voy a probarlo, yo digo. Está cremoso, ¿eh? Solo espero que esté empapado. Está bueno. Muy empapado. Fijaos lo empapado que se ve, ¿eh? Oye, pues nada mal, ¿eh? Pero nada, nada mal. Está tan bueno que mirad lo que me ha durado. Y aquí tengo la maravillosa cuenta. Os tengo que decir varias cosas. Una es que la chica me ha dicho que la gente de media se gasta como mucho 10 euros. Y mi cuenta es de 33,20. He pedido como para 3, 4 personas y ha salido por 33 euros. Está muy bien, muy barato. Y la verdad es que lo voy a pagar con gusto. Creo que es un sitio más que interesante para venir con tu pareja, con amigos a pasar el rato y tal. Encima la musiquita que ponen está guay. Eso sí, espero que no me fastidie el vídeo. Y en definitiva, muy bien. Probolón es 6 euros. La tabla 7 euros. La Coca-Cola 1,80. No está mal de precio tampoco. Por ahí mínimo son 2 euros, 2,50 euros. Tres pizzas 8,40. La de borrata 6 euros. Y el tiramisú, 4 euros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjate un comentario diciéndome qué te ha parecido. Por supuesto, suscríbete. Me repito, más que el ajo aceite. Pero queremos llegar ya a 100.000 suscriptores. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Que será en dos o tres días. Chao.